¿Cómo se explicaría cuando la gente le dice a uno, tú tienes, te falta vivir el duelo? Es verdad, porque el duelo tiene muchas etapas. Primero, la culpa, el miedo, la rabia, después viene la aceptación y finalmente uno hace un paso hacia la sabiduría. Pero el duelo, si no se vive en su momento, hay que vivirlo después. En algún momento, por cualquier otra cosa, se gatilla este duelo y aparece. Entonces, los duelos siempre es mejor vivirlos en el momento, enfrentarlos, como antiguamente. ¿Te acuerdas que antiguamente la gente se vestía de negro un año y después empezaba medio año violeta, iris, blanco? Porque el tiempo del duelo es así. O sea, uno demora en asimilar la muerte de un ser querido, en este caso, trágicamente su esposa y la guaguita que estaban esperando. Ya se perdió ese ritual, ya la gente no se viste un año de negro, después violeta y blanco. Lo harán de otra manera, pero yo pienso que estos tiempos postmodernos también te desconectan un poquito de las emociones naturales. Y yo creo que el duelo sí hay que vivirlo. Y yo creo que el duelo sí hay que vivirlo.